Y buenas a todos, aquí estamos en otro vídeo de Minecraft, episodio 2 de Infinito. No sé, de algunos... Bueno, esto... Imitado especial, Samuel. Samuel, como en los vídeos de FIFA, por la razón que ya sabéis, la excursión. Espera, vamos, por esta tarde nos faltó. Nos intentará ayudar para construir la supercasa. Nos hemos... Espera, el último día nos movimos un poco. Y casi me mató yo también. Encontramos esto, que yo digo que si lo miras de frente es un pez. Ya, yo digo que necesito volar. Y vuelo. Tenemos los privilegios de FOS. No, privilegios de FOS no. La nueva actualización te permite volar y teletransportarte hacia las personas. Lo utilizaremos en ocasiones que sean extremas, por ejemplo. Las tijeras donde están, mientras. Las tenía Enrique. Porque justo ahí hay una... Y no podemos dormir, si no. Bueno, a ver, espera. Espera, Samu, espera. Antes de abrir el cofre. Antes de que... Ah, a ver, sí. ¿Qué? La espada. Ah. Y el pancillo. ¡Puto aldeano, tío! Vale, yo me he metido tres y dos. Aferta una espada. A ver, te digo. O una espada y una pala. Encontramos este poblado. Bueno, si recordáis o no, sí. Si recordáis. No, no. El poblado lo encontramos después. No cogimos nada. Para... Y esta oveja para que no sufra, pues... Casi me caigo por aquí. Y es una... Pequeña pala. A ver, Samu, toma. Te voy a dar madera. Hazte pico... Toma, todo eso para ti. Tienes más de crafteosa. Oquillas. Hazte pico... Pico y... Hazte primero un pico. Luego una espada para defenderte. ¿O qué te haces más? Un hacha para coger madera. Eso te iba a decir. Madera y piedra. Ahí trae más de piedra. Yo mientras voy a hacer mi palita. Hola, hola, hola. Carabón. ¡Ese carbón es mío! Ya, ya. No me voy a decir que no, vamos. Que igual hasta me come y todo. Si, digo que no. ¿Qué? A ver. Voy a colocar una mesa de crafteo, pues... Pues justamente es lo que iba a quedar. Venga. Dame, dame una mesita. Mesita, mesita. La voy a colocar aquí, venga. ¿Y dónde? Hostia, qué lagazo. A ver. Me voy a coger. A ver. Ostras. Julián. Vale. Una palita, dos palitas, un piquete, dos piquetes. Voy a coger esta piedra que hay aquí. Solo piedra. Y ya está. Eso, hazte. Anda, coge tu piedra y yo mientras voy aplanando esto. Sí. Me das tu piedra y... A ver, vamos a ir un poco rápido con esto. Esto es para la demanda. Eh, la casa será aquí. Como veis. Ah, pues mira, te estoy ayudando un rato. Estoy ayudando un rato, tío. Sí, porque estoy cogiendo la piedra ahí. Coge también el carbón. Sí, claro. Es que si no... Luego no veremos por la noche. Ah, pues con el metal. Sería mejor hacerse una pala con el metal y todo, eh. No, 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 no. Pues no tenemos la virita. Virita. Virita nomás. Carbon, CT. No me seas carbón. A ver, 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 caete, caete. ¿Qué pasa? En serio, eso lo había dado. Bueno, yo voy a coger esta piedra. Y te voy a coger piedra para hacerme lo mejor todo. Bueno, estamos jugando en Xbox. Sí, bueno, no he acabado en el ordenador. En el ordenador no se puede jugar así en tres pantallas. Bueno, y comentaros también que el de arriba a la derecha es Samuel, el de arriba a la izquierda es Iker y yo soy el de abajo, como siempre. Eso ha quedado bastante mal. Estamos en la montaña de antes. O sea, estamos en la montaña, o sea, voladora que hay ahí. ¡Mátalo a la derecha! ¡Mátalo a la derecha! Estamos en un intento desesperado de matar a una derecha. Es el de lo conseguiré. Alumbia. Pero, que guía, pero. Ayuda a planar. Me meto a planadera. Coge, vamos a coger desde aquí. Y todo lo que es la montaña esta. O sea, vamos a planar todo. Voy a... Uff. Sería mejor un piquete de hierro. Un pico de... Sí, eso iba a hacerme. El pico de hierro. Sí, sí. No, no, no. No, no, no. Bien, se rompió ya. Te lo dejo ahora, ospillas. Te hago una pala de piedra. Sí, mejor y todo bien. Gracias. Y voy a hacerme una espadita también. Eh, a ver. Pala de piedra. De... Sí, de piedra. Y pico de hierro. No me te aburras. Y me quería hacer un hacha, pero se me ha ido. A ver, hay que planar también esto, tú. ¿A qué altura lo vamos a dejar? Ha sido, a la altura que lo estamos aplanando, está bien. Si antes estamos más, pues, hacemos un amigo negro. Sí, tú no le mire a los objetivos. Sí. Samu, ¿ves la zona que hemos estado quitando? Sí. Eso. Te ha ayudado aquí ya, mientras voy a coger más allá, ¿vale? Más se recoge, eh. Sí, y también voy a matar los animales que hay. En serio, se ven con el Enderman donde estamos nosotros. Joder. En serio, sí. Se acabó en todo ya. Hombre, yo hice una táctica para reventar el orco. Tiene que funcionar, cabrón. Pero también hay un patente copiado en el que muera. ¿Táctica táctica es? Sí. ¿Te atacar? Sí, claro. Lo atacas y te metes un tortazo y un tortazo te mata, ¿vale? Así. Ah, sí, vale. Ya sé cuál es. Sí, ya va. Ya va, ya va. Tú, se va a perder el cuarto. Ahora, pégale. No, lo tengo que pegar yo. Me meto aquí debajo. Y así no me puede reventar el orto. Si puedes volver rápido. No me toques, no me toques. Toma, enderpearl. Toma, chaval. Toma, chaval. Para que volváis a tocarnos los cojotes. Ahora, ahora, a quitarlo. Voy a cogerlo. Esta no está súper táctica. Eh, mira, ya tenemos zona para colocar la caña. Si veis eso, pues así en almenso. Pues es que lo marcamos para hacer la casa. Para hacer la caña de azúcar, ¿de dónde? Para hacer un futuro de caña de azúcar. Solo que están un poquito lejos. Voy a mirar a ver si hay minerales, pero no te llora. Aplanando, 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 aplanando. Oye, me has dado los instrumentos al final. Sí, te los he dado. Sí, te los he dado, sí. Una pala de piedra. Mira, dale a inventario. Pala de piedra. Pues sí que te la ha dado, eh. A ver si la tienes tú. En el inventario, una pala ahí de piedra. Pues sí. La tienes ahí abajo. Y un pico de hierro. Dámelo. Que es para... Dámelo. Take me, take me, take me, take me, take me, take me. Espera, tengo que tirar algo. Tanta madera llevo. Oh, Dios mío. Oh, 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 esto va como una serie a esto, ya. Vamos a hacer otra cosa mariposa, chaval. Voy a hacer un cofre y voy a guardar aquí las cosas. ¿Vale? Vale. Ven, ven, ven. A ver, quiero que... No estás en el fondo, no lo he usado, ¿no? No. Estás que lo pillas. ¡Ajá! Qué malo. No voy a hacer que te vas a hacerle aquí. Pues hago útil un pico de piedra porque el de madera querido es una puta cagada. Yo también tengo uno de piedra, no solo uno de madera. Para hacer uno de piedra. ¿Todo? Mira. Tío, pero que me ayuda algo. Si se ayuda algo ya aparece por ahí. ¡Hola! Esa lo de... Ups, pues mejor no tenemos. ¡Venga, aplanando! Acabaremos algún día de aplanar. Muy bien. No se sabe. Vale, he encontrado una mina aquí. Un cachubujero ahí. Sí. Ups, está bien, ¿eh? Imagino que coge el escarón ahí, no hay. Pero dale ahí, hierro. Lo de cogele que está a la vista, pero no te pongas preocupación. Ya, ya, hombre. Solamente si está a la vista voy a botarlo. ¿Por qué no me saco y lo mismo? Pues sí, porque me interesa que eliminar un poco, quizás. Sí, pues tengo... Bueno, ¿de menor? Sí, sí, de falta. Sí, un poco. Tendremos que hacernos un trozo con mierder, estos de principio. Conmigo nada es mierder. A ver. Hay que poner el cofre para meter ya todo. El cofre está al lado de... Pues se puede cagar y poner otro, ¿sabes? Sí, sí, sí. ¿Cómo te voy a decir? ¿Y por qué tengo arbolillos? Pues no lo que conmigo. ¿Por qué tengo gatos? Pues no lo sé. ¿Por qué tengo arroz de cacao? Tampoco lo que conmigo. ¿Y por qué tengo arena? Sí, sí, sí. Va. Una manzanita. Rica. Rica. Yo sé que me va a salir una. Uy, no. Oye, que casi te vas cimiendo ya. Ya. Además, la casita no está hecha. Ya habría que hacerla. Espera. Es que además... ¡Mierda! ¿Qué pasa? Ovejas y tal, a lo mejor. Correa bien. Y comida. Te deja yo ahí. Ya, ya. También he ido cogiendo comida. Lo dejo un poco. Ya, no puedo comer. En serio. En serio. Bueno, si bien es que lo he hecho. Con el hierro. Es lo que te he dicho. Es lo primero que te he dicho. Yo no pongo las tijeras. Vale, ya tengo una lana con tres tijeras. Cada uno se consiga los tuyos, eh. Ah, joder. Pues entonces pasa la lana que hay en el cofre que es mío. Bueno, y se ha muy bien una mía también. Una mía. Me he pillado. Es una mía porque me he matado. Y una mía que haya dicho que me he quedado con tu lana. Tengo hambre. No sabéis. No te las comas tú. No hay cultivos de zanahoria. Me la cojo. Pero de zanahoria no. Hay cultivos, pero de zanahoria no. Joder, iba conmigo unas cuantas y ahora me hago unos panecillos. Vale, tío. Tranquilo. Yo te estaba avisando para que no la cagaras. Y luego salo de... No, no, no tenemos. ¿Qué tal si ponemos antorchas o algo, eh? Cada cosa es su tiempo. Y cuando nos maten también será a su tiempo. Ah, nos podemos defender de esta hora yo creo. Esta no se puede. Eh, pongo antorchas por el traidor, ¿no? Lo digo yo. A ver algo. Y que no se tiene el uno. A ver. Eh, piquete de hierro. Eso se te caga más rápido y todo. No sé por qué, pero me ha aparecido ir un creeper ahora. Y como sabéis, si visteis el episodio anterior, pues yo... No, no nos llevamos demasiado bien con esos. Con esos sueldecitos. Algo parecido. Vamos, o más. Ahora de... Pero, ¿qué haces? ¿Qué haces, puto lobo? ¿Por qué quitas el suelo ahora? Sí, pero rapidito, tío. Probadaz todos, tío. Probadaz todos. A ver, un hornito, un hornito me voy a hacer. Un hornito. Hornito. ¿Qué es lo que tendría ahora? No sabéis, pues... Sí, dos. Muy bien. Listo de mí. No debo hacerme una pala. Sí, pues... ¡Oh, Dios mío! Con esto sobreviviré. Venga, hay que picar más rápido. ¿Qué tienes aquí? Porque se lleva a ser lo mismo. Quitamos toda la tierra, ¿no? Sí. ¡Mierda! ¡Palita! 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 Hola, Yudi. No me cedes a mi hermano. Yo soy Samuel. ¡Samuel, hermano! Tanto tiempo. ¿Ahora qué no te es? ¿Está teniendo... Yui? Pero es un tío... Eres trao esto. ¡Ahí va! ¡Nuestro amigo! ¡Eh! ¡Ahí va! Mira, mira. Mira por ahí. Bueno, no. Yo creo que viene. ¿Quién viene? No me bajé. Quiero que viene. ¿Quién viene? Claro, ¿quién viene? Tenemos un creeper enterado. Ya, no sé. La torre... La torre estoy... ¿La torre? ¿No sé? ¿No has pensado? Está allá, ¿por? Ah, no. Si está mejor. Ahí hay una... ¡En serio! Hablando de creepers. Mira que hay allí Me la juego por vuestro Venga, venga, te voy a olvidar Es más cereales Es arena y arena Y tío, y arena Y pierda Mira, algo de pepe no siempre viene bien No pierdas siempre viene bien Y aquí esto será la base de la casca o no? Es algo de piedra Que siempre viene bien Piedra, 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 piedra Más piedra, más piedra Más piedra, más piedra Más piedra Eh, una minicamera, es un serrano Eh, si nos atacan, este es nuestro búnker Estos nos atacan, pues aquí Al búnker ¿En serio? No se pone un grado Todo exilio Tengo un grado Tengo un grado Tengo un grado Tengo un grado Tienes dos ¿Tenéis dos? Cada uno ¿Nos falta aquí? ¿Nos falta aquí? Perdona Red típico Si no, es un grado No, podemos hacernos ya Las camas Una... Samu, ven Samu, ven Samu... De... Dejame la mía, anda Voy super lento Samu, Samu Decías que tenías dos de lana, ¿no? No, toma La nandri, puedes hacerte una toma Hola, ya está, hecha ahora Vamos al brúnker, al brúnker, eh Al brúnker Dios mío, que super inglés Camilizado Bien, este no era Bien, este no era Bien, este no era Este era Creo, no Ya A ver A ver Si no me dejes de enfocar Y este guarra no está aquí, eh No, el guarra aquí Yo era en ese de ahí ¿Ese es por donde era? No lo preguntarán No era por ti ¿Sabes que mueres? ¿Qué tal si lo vimos ya, directamente? No, la maqueta No, la maqueta No, la maqueta Me deje, por aquí Por aquí Por aquí las moscas y tal, eh No quiero despertarme con el Creeper al lado, ¿sabes? Yo si Es que me gusta dormir acompañado ¿Sabes? Sí Ya tú sabes Dejo Dejo la tierra y cojo la tierra Cuando aparece un Creeper a mí, ¿sabes? Yo no Es que lo veo, ¿sabes? no tengo la mano de un creeper espera no rompimos el respawn no rompas el tu carro le va a romper si ya le he visto las intenciones a ver no rompáis mi cama vale si lo que rompáis mi cama ahora voy a tapar esto de aqui abajo venga tu a ver a ver oye que se vaya a llenar por comida tu si eres por yo alguien por comida y alguien por madera de roble de roble vas a por comida tu Samu espera 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 ya paso que vas a por comida tenia yo aqui el hacha y vete por madera tambien donde tengo la pata donde tengo la pata ahi al final Samu a lo mejor iba a decir justo a lo mejor no te lo has hecho a ver que tenemos que hacer vale reemplazar todo que sea de piedra pues no si quiero que ya lo echo y todo no queda aqui oh dios mio eh pues el de hierro ya me lo he pulminado eh no se como lo veras yo se lo he picado piedra se puede reparar por un lingote se puede reparar por un lingote es una mierda se necesita el yuki pequeño problema que para eso se necesita mas tierro te imagino tio o tapas una o tapas una pero no te puedes tapar la misma que yo piño jajajajajajajaja jajajajajajajajajajaj??? replanta eh es que te veo ya tienes tierra tengo tienes tierra me acabo justo yo también Samu tienes tierra ahora justo vas y no yo me cago cachis Samu my friend donde estas Bajo Samu my friend no tengo tierra Pasa tierra Pasa tierra Pasa tierra Pasa tierra no A ver si parece que no Ala Fini Se fini se fini se fini Hala, a construir la casita. Creo que la hacemos de madera, ¿verdad? No, de metal. Venga, va. No hay cojones. ¿Cómo que no? A ver. Pues mientras que... Aquí hay, en el cofre que tengo yo aquí puesto, hay más madera de robleuquillas, ¿vale? Pásamela. Vale. El clipe con... ...sombrero fiestero. Soy yo. Me llevo yo también más. Estás sin refinar, ¿eh? ¿Serás hijo de refinado? Ya está refinado. Manantillos, qué majo. Estoy sin refinar. ¡Oh, Dios mío! Tenía sin refinar un montón. Y me voy a tomar un momento así. ¡Ahhh! ¿Puedo probar una cosa? ¡Ah! Solo un pará, paró. ¡Oh! ¡Jajaja! ¡Dios! ¡Qué gustosa! O sea que... ¡Ahhh! Encima he tirado las piernas. Las teníamos encogidas que... Mientras... Yo... Samu, tú y yo vamos a coger madera, ¿vale? Vale. Y lo... ¡Ah, mira! Y hay una señora vaquita. Ya la mato yo, ya la mato yo. ¡Ya la mato yo! ¡Arbolitos! Oh, quítalo. Yo tengo una espada de... ...matera. No, ¿por qué matas a los de tu especie? ¡Ejo! Cabrón. Tienen sentimientos. ¿Qué haces? No, ¿por qué matas a los de tu especie de Kike? Ya ves que como voy a este vídeo, te matas. ¡Jijijiji! ¿Sabes que le va a haber? Sí. Más que carbón. Que acá haces, es más que carbón. Carbón, sí. Me encontramos carbón. Pues te han tenido más que cabrón. Más que cabrón. Samu, ¿qué haces? ¿Dónde estás? ¿Qué haces subiendo? No, joder. El Samu se va de exploración. Sí. Ah, terminados los muros de nuestra casa. ¡Tachán! ¡Me has terminado! ¿Qué ya? ¿Qué? Me has terminado. Ya, tío. Claro. Yo también entiendo. Sí que sí, campeón. Ya está. Por favor. Ya nunca vine mal. En serio. Digo, seguro que estábara por aquí al final. Paró. Paró. Y está detrás, justo. Y quedó lo del día. Y lo sabía. Y me ha dado la vaca tres filetitos. No me habéis cogido mi comida, ¿no? Sí, me habéis cogido mi comida. He cogido... Había unos muslos aquí de ternera. Ah, pues yo no. Yo... Yo he puesto carne. Vale. Pues yo aquí he puesto tres, ¿vale? Entonces te cojo tres. Te cojo. Vale, a ver. A ver, a ver, a ver. ¡Joder! A ver, me vas a escalar con que se escalar. Justo en la mitad. A ver, espera. Vale, esto ya es cueva. Así tres. Y te dejo estos tres. Eso ya es cueva, no lo sé. Sí, es más cueva. Ahora de repente no me han dejado dejar los filetes aquí, tío. Vale, los cojo y te los dejo. En el cofre que tengo yo he puesto. ¿Este? Sí. Tenía pocas cositas, eh. Y el mío está afuera. ¡Vajita! ¿Eh, mi cofre? No estaba ahí. ¿Dónde está? Igual está adentro, tú. Estaba ahí. Sí, en esa esquina. Que te he visto que lo bordeamos. Esta vaca que no me hace comida. Sí, aquí está. Y yo. Mucho borde. ¿Lo viste? No, no, no. Lo viste. 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 Y... más madera ya. Me la has culminado toda. Porque si alguien se te le transporte hacia mí, me la ves. ¿Sabes cómo hacerlo? Espera, espera que tenga un stack, espera que tenga un stack, espera que tenga un stack, espera que tenga un stack. Claro, claro. Y cuando tenga un stack... Vale. Vale. Yo no sé si llevo comida cocinada encima, pero creo que no me puedo hacer. Estás en el pantano, ¿no? Sí. Salgo, amigo. ¿Cómo se lo es, tío? Más o menos como la mitad. En la X. En la X. Coges uno y vas dando. X, 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 X. Uy, jiker, uy, jiker. ¿Qué has visto tú esta noche? Y, Y, Y. En serio. Eh, preparación del auto guardado de nivel. Esto ya se ha grabado y, o sea, se ha guardado en el disco duro y entonces esto ya, pues, está. Hostia, ¿cuánto era el auto guardado que pusimos? Ah, media hora, más o menos, yo creo. Media hora. O tres cuartos. Bueno, pues, yo creo que ya habría que ir dejando el billete. O si, si hacemos uno de una hora. ¿Qué hora es? A las ocho. Uf, a las ocho cuartos nos tenemos que ir. Sí, así que paramos el vídeo. Que no, tío, a las ocho cuartos ya está. Uy, que me estoy ahogando. Eh, bien, pues yo me he matado, ¿sabes? Me he metido una hostia guapa guapa. O sea, me voy a en tu encuentro, eh. Bueno, mejor. ¡Pasa comida! ¡Pasa comida! Ahí va. ¡El pico no! ¡Y el hacha! ¡Comida! Esa comida no la quiero. Esa comida no la quiero, oye. Es muy indigesta, ¿no? Es indigestiva. Pues toma. O sea, si estamos grabando normal. Y más bien, no quiero empezar una batalla de eso. Eh, venga tú. Que venga ya alguien a darme la madera. Vente. Espera, que le traen el transporte yo tú. Opciones de host, teletransportar... Eh, hacia mí. Hacia el jugador no. Teletransportar hacia mí. Vale, estoy consiguiendo maconitas. Sueltala. De arriba, abajo, toda, entera y tuya. Toda, veo, todo. Como quieras, amo. Dos stacks, eh, me has dado. Me has dado dos stacks y medio. Qué hacha es el santo. Porque tenía un hacha. Vale, tienes hostias. Eres tonto, te pegaban de pequeño. No, no me pegaban de pequeño. Tan solo me pegaban. No me pegaban de pequeño. Eh, mirad como es la... La cama por debajo, tío. Son dos sabrones. Me he roto mi respawn. ¿Por qué? Hostia, como como estaba dando la cara. Voy a romper el ojo esto, chaval. Voy a matar a esa vaca. Me la ha visto. He hecho... Vakamundi. Me estaba en serio del culo. He hecho... Uf, que bonito. Joder, es que esto finco de... Y el mierda con doble sentido y todo. De mierda. Ovejita. Cojo bastante, eh, Sam. Vale. Bueno, si sobra... Voy a ver si hay... Animal cerca. Sí, hay alguno. Eh, otro Enderman, creo. Ah, no. Eres tú, Sam. Eres un Enderman. Ese. No, voy a matar a este. Que sí. ¿Cuál? Da un W7. Sí, dos. Uy, guau. Uy, guau. Buen cerdo. Me ha dado chuletas. Ahora podré copiar en el examen. Dios, qué chiste más malo. Más malo que este. Uy, ¿dónde estás? Hola, oquillas. Hola. Hola. Eh, un zoom normal. Espera, esto es así, esto es así. Oquillas. Pilla. Pilla. ¿En serio? En serio. Eh, una. Me ha pasado una, tío. Pilla. Uy. Te voy cerrando, sí, tío. Pilla. 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 Te voy haciendo tapón cada vez más. Pilla. Taponazo. Pilla. Ya son. Como no, siempre aquí en Aranda tiene que haber alguien con el coche. Pilla. Jajaja. Te estoy viendo la pantalla de Iker, pues bueno. Estaba... diciendo lo percalo. Sí, 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 sí Me está cocinando, ¿verdad? Me cago en... Me parece que hoy no vas a poder cocinar con... No tenemos carbón, apenas ¡Toma, hostia! Se tendría que caer ahora por ahora a un lado Eh, fue lo que se ha caído. Ah, no. Lo he cogido. No, porque lo cogí Eh, tío, pero si no tenías casi nada Por lo menos, mejor que saláis Por lo mejor era nada Eh, las camas Te he dicho que la se ha roto Lo de rompo vuestros espams Eh, las camas Voy a saltar del cofre ¡Pilla! Y... Acabé la primera cama del techo Y sabes que os digo Que a dormir Iba a decir que si me mató Apenas me he quitado nada de vida ¿Dónde será el cuarto? ¿Dónde será el cuarto? Por una ventaguita ¡Chico! ¡No! ¡Espera! Tú, ¿qué quieres? ¿Puedes saltar por aquí? Ahora que me doy cuenta, tal vez Querría un creeper, ¿no? Se lee, se lee... ¡Hola creeper! Vale Vale, aquí ya no puedo saltar ¿Y por aquí puedo saltar? No Y hablando de amigos Nuestra amiga la araña Que va a venir Va a saltar en 5, 4, 3, 2, 1 ¿Lo ves? ¡Eh, gracias por ayudarme! Es que comprobais Mierda, me he caído ¡Ayúdame! ¡Eh! Espera un... Vale 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 ¡Y otra vez! ¡Eh! Mierda, me caí, me caí fuera Hola ¡Eh, tú! ¿Qué? Vamos a dormir ya Vale Vale ¡Eh, Samu! ¡Que vengas! Ahora voy ¡Ya! ¡Paciente! 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 ¡A dormir! A ver... Ahora yo Te acabas de llamar, gordo A ver, Samu, dale dos veces a la Yo me pido en el medio ¡Vamos, tú! ¡Dale dos veces a la! ¡Rápido! Estoy dando... ¡Joder! ¡Dale a Seren! ¡Corre! ¡Dale a donde pones Yuya! ¡Ahí! ¡Puede volar! ¡Dale a la! ¡Ahí! ¡Dale a la! ¡Dale a la! ¡Dale a la! ¡Dale a la otra vez! A ver... ¡A ver, joder! Pues te la desportes a ti, macho Y a tomar por culo Tomar por culo Y aún se salía otra vez Casi Sí Dormiremos algún día tranquilo ¡Mi cabeza está girando! Bueno Queda poco ya Para que acabe el billete A ver... Ahora vosotros Vais a quitar todo el suelo ¡Mirad las camas también! ¡Me cago en la caja! ¡Mirad las camas también! ¡Me cago en la caja! ¡Uy! ¡Ey cabrones! ¿Por qué no habéis tapado estos agujeros? Perdón, pero es que me estás atacando a un esqueleto y... He dicho que por qué no habéis tapado los agujeros nada no que por fin una medida de lo que has entendido el de como les ha ido me lastimé me hice putita oh no no acaba vamos a taparle no no vamos a subirlo hijo puta nos vamos a matar ahora que va hombre he ganado vamos vamos tío mierda no 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 jaja espero que nos lo estoy diciendo todo el salón tío lo oyeron hasta los sordos yo creo que ¿lo oyes samu? sí vale, si lo oyes Samu lo oyes el micrófono Voy oquillas, tengo algo de madera. Ahora tienes dos. ¿Qué me has llamado, cabrón? ¿Me lo puedes decir otra vez? ¿Hay huevos? Mira, a un poco le has puesto un huevo. ¡En serio! Puta. Se acuerda por un bloque que no había puesto. Le tendría que haber puesto justo en su cuen ahí. A ver, ¿dónde está la madera? Te lo dejo ahí tirada, ¿eh? Ya, claro. Eso dicen todas. Putotillas. Está encima del cofre. ¿Del cofre? ¡Del cofre! Vaya gallete. Me suelen salir. ¿Qué crees que haga? Me suelen salir. Me cago en la puta ahí, que macho. ¿Qué? Que justo has pasado por detrás mío. Un poquito jodido, pero bueno. ¿Por? Porque estoy en la otra punta de la casa, casi. ¡Hola, tío! ¿Estás dando la puerta? A ver, eh... Me dejáis te acribillar a preguntas, ¿vale? Me vas a comer la polla ahora, ¿sabes? Un rotete. No. Tenemos que ir a... Buscar a estos. Vendrán todo crazy ahora. Ja, ja. Y te la vamos a tu casa, ¿y qué? Y yo. Aquí. Esta venida. No, venida. Puta exclusión. Lo que hemos hecho y lo usamos. La huelda. Madre que me parió. Pobrecita, me te cago de ser ella. ¿No crees que acabaría un poquito sucia? Ah. 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 Dios mío. No puedo contener mi marcha a la risa. ¡En serio! Me queda un bloque... Un bloque nada más. Un bloque... Un bloquecito de mi vida. Un bloquecito de mi vida. Me queda más. 32. Y va a ir a poner más. Vamos a poner más arenita. ¡Arenita! Me hemos quitado de ahí. ¡Arenita, dime tú! ¡Dios! ¡Qué puntería que tengo! ¡Dios! Si lo tengo. Atención. 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 ¡Horga! Bueno, venga, va. Por un día. Pero no por uno, eh! Eh, ¿dónde están los tablones que me has echado tú? No, yo. Ya los he puesto. Ah, te parece algo bonito entonces. Pues sí, ponerlos tú y no yo. Sí, ¿no? Claro. Así por donde lo se aplica, pues vale. ¡Mierda! Pues la puerta iba a ser por aquí. La cagué. Ah, ah, ah! Súper rápido. Tengo una, ya. Ya. Vale. Y terminó como antes. Es que te ayude ahí. Y justo termino. Mierda. Una vera necesito. Dame. Dame. Dame todo. Papi, dámelo. Papi, dámelo. No, 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 no. Hostia. Qué gusto. No sé. No sé. Ya. Eso ya está muy listo. No, eso ya está muy listo. Eso ya está muy listo. No sé ya. No sé ya. Eso sueles decir. Eso ya lo has dicho. Claro, eso ya está muy listo. Me he quedado. No. No. Mi cara no. Y te quedas con la cara de. Porque es lo más bonito que tengo. Y te quedas con la cara de. Y mueres. Pero quítate del puto medio, gordo. Hijo de. Vuelve a cerrar la puerta. Vuelve a cerrar la puerta. Vuelve a cerrar la puerta. No. No pongas madera, cabrón. Y pasa por medio Me coges encima tú el de madera Me descojono Mierda, necesito una más de madera Y hay que iluminar un poco y tal, eh No sé Yo solamente tengo dos antorchas Dos antorchas ¿Quién tiene el hacha? ¿Quién tiene el hacha? Yo no ¿Por qué me le doy un toque? Yo tampoco la tengo ¿Has mirado el inventario que es lo primero? A lo mejor se le ha spawneado también Venga, avísame Es su cara, tío Y la buena tía ¡Joder! Yo tengo las camas ¡Ponlas, cabrón! ¿Por qué las tengo yo? Ah, no, yo tengo una ¿Y por qué tengo yo una? La tuya Hombre, ya, pero tú me has quitado todas Y me las ha quitado yo No sé cómo lo verás Samu ¿Qué has hecho? ¿Te las ha robado? Sí, claro Vamos a probar para que también quedas tú Ey, iluminad un poco más Yo solamente he tenido esas antorchas Yo no tengo que puedo hacer más Eso ya, aunque tengo yo ¡Es! Iluminad un poco más Yo tengo once antorchas Claro Muy bien, Álvaro Espera, eh Voy a comer unas manzanitas Bueno, venga Ya me he hecho yo mis propias antorchas Es que si no, ya no vamos a hacer nada Ahora, vamos A dormir Aquí vamos a dormir, chaval Hoy Samu, pon las camas Bueno Dormimos y nos las piramos, chavales Sí Ahora, ahí, venga Dí que sí ¡Ah, ah, ah, ah! En la misma posición que el otro día Si no la ves oí, te acabas de llevar una colleja más o menos como esto Pues así Coño, la araña ¿Qué coño? Vaya hostia No sé ya Lo he notado Lo he notado ¿Cómo? Pues la otra Arañija Dejo aquí las camisas Ha sonado un poco raro eso de las camisas Eh, tú, ¿qué tal? Si no somos ya Bueno, pues eh Eh, dejamos aquí el vídeo Espero que os haya gustado Eh, comentáis Dáis like Bueno, lo que queráis Pero espero que os haya gustado Y seguiremos la serie Pues mañana seguramente seguiremos Venga Y hasta luego